hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice resolver la respuesta no resolver la respuesta que estoy hablando resolver la siguiente ecuación exponencial y nos dice x elevado a la x elevado a la 12 igual a la raíz cuadrada igual a la raíz cuadrada de 6 aquí la solución tiene que venir por las formas análogas de otra manera no podríamos solucionarlo porque porque la variable aparece tanto en la base como el exponente lo que yo sugeriría hacer lo que yo sugiero hacer aquí es elevar ambos lados a la 12 es elevar ambos lados de la igualdad a la potencia 12 justamente para formar para tener o construir las formas análogas ahora aquí que tengo tengo una potencia elevado a un exponente entonces los exponentes se multiplican tendríamos x tendríamos x elevado si elevado a la multiplicación de los exponentes es decir el 12 que agregue multiplicando al exponente que ya tenía el x que era x a la 12 ahora por qué motivo los exponentes se estarían multiplicando porque antes se trató de una potencia elevado a un exponente es decir que antes fue x elevado a la 12 y a su vez ello estuvo elevado a x elevado a la 12 entonces como pueden como puedes apreciar ya formamos o ya tenemos listas las formas análogas de un lado vayamos al otro lado recordemos que raíz cuadrada de 6 se puede se puede expresar como un exponente fraccionario raíz cuadrada de 6 sería 6 elevado a la un medio y allí tengo una una potencia elevado a un exponente los exponentes se multiplican entonces sería 6 elevado a la un medio multiplicado por 12 y 12 por un medio de 6 si tú comparas con el paréntesis solo para que se vea más sea un tanto más parecido en realidad no era necesario no si tú comparas ambos lados puedes llegar a la conclusión que bueno que x elevado a la 12 debe ser igual a 6 no esa es la conclusión a la cual podemos llegar comparando ambos lados ese 12 que es un exponente pasa al otro lado como si fuese un exponente pero invertido no básicamente sería x es igual a 6 elevado a la 1 sobre 12 ahora un momento ahí está 6 elevado a la 1 sobre 12 lo que es igual no recordemos a una raíz sería raíz de índice 12 del del sub radicando 6 y esta de allí sería nuestra respuesta entonces x es igual a la raíz bueno de índice 12 de 6 ese resultado no lo debemos buscar en nuestras alternativas la primera dice 3 no es raíz doceava de 6 y 9 tampoco dice 8 bueno raíz 18 de 3 no raíz cúbica de 18 no en este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa bien espero si espero que la pregunta sobre ecuación exponencial y formas análoga se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau